Hue, 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 hue. Huepa, 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 huepa. Para sonido malacay. O sea, o sea. Anul Polilar. Sonido Fondor. ¿Qué pasó, carnal? De la Argentina. Oye, la. ¡Huepa! Está delgando. Mi publicidad es Rui. Ese puto, ¿por qué lo saludas, carnal? Ya cómo se vio el saludo. Hasta para Club Los Misioneros en la noche. Y video filmación de Rui. Que se va a Nueva York. ¿Sí, Rui? ¿Te vas a llevar a tu manito? Más se vale, carnal. En la gira pasada lo dejaste a pie. ¿Verdad, manito? ¡Saino va! ¡Jolko! ¡Asa para Club Los Misioneros de la noche! ¡Asa para el pájaro loco! ¡Saino va! ¡Jolko! ¡Este un esplendor, rilla como el cielo! ¡Este un esplendor! Para Julio César, Olvera Domínguez El nado de parte de los cheroquis De la militar, Julio Uriel Choki, Coelho, Marriablo, Perico Rocco, el Javi Negro Y mi chavita Para el sonido Némesis Y mi corazón es hechicero No es la cumbia de los camellos Es la cumbia de los burros que no camellan Carajo Ese trae la chida, míralo ¡Vámonos hasta la victoria siempre! ¡Vámonos hasta la victoria! Y a las a camellos Otro cachito de los camellos El gigante De la Argentina ¿Qué pasó? Y los camellos Adalgando No, no son camellos Y publicidad de Rubi ¿Y eso qué? Hay nada más Vámonos hasta Nueva York Hasta para los cheroques Para Julio, Uriel, Chucky Omar, Joel Eddie, Tommy Yango, Diablo y Chava Para los niños y el barrio Barrio Williams Cielo, Mar y Tierra Con sonido con Cumbia, cumbia, cumbia Hay nada más Juego Juego A todos los amigos que ya tienen su playera oficial Los hechiceros Somos angusteros Sé que es un error Amarte así Sé que tu amor Es traición Y no sé que jamás me va a bailar Tu corazón es un deseo Ay, 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 ay Mi corazón no te pertenece Ay, 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 ay Mi corazón es hechicero Ajá, ay, 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 ay... El mundo así será el desierto Gracias por tu forma de ser tan humilde y sencilla Música exacta Música exacta Música